... Quien les habla, Oscar del Priore, les invita a escuchar esta nueva edición de nuestro programa. La cultura argentina. Vamos a hacer descansar un poquito a Alberto Tito Barbi ahora y voy a nombrar unas cuantas personas que nos rodean que son importantes. Por ejemplo, hoy se acercaron a nuestra platea el bailarín Rubén Terbalca, el coleccionista Raúl Barroso, el señor Jorge Alarcón que es de Mercedes Provincia de Corrientes. Y este señor me decía que el hallazgo de Corrientes se escucha, pero fielmente. Entonces, para él y para todos los hermanos de Corrientes, un fuerte aplauso. También de acá diviso a la gentil Alba Toranzo, al coordinador Héctor Huéz. Y a propósito que he nombrado a Héctor Huéz, le voy a pedir al colega que se arrime acá porque tiene algo que comunicarles a todos ustedes. Como ustedes saben, Héctor Huéz hace de, digamos, un poco de maestro en muchas obvisiones que se desarrollan acá, en este edificio que lleva el nombre del más grande libertador de América, don José de San Martín. Buenas noches, Héctor Huéz. ¿Cómo te encontrás, como ganderiano que sos? Muy bien. La verdad que en este año del centenario del nacimiento... ¡Fuerte, muchachos! ...de Carlos Gardel, muy contento. Bueno. Decime, ¿tenías alguna información para el público docente y presente? Decíla. Sí. Mañana, seguramente, la persona que le voy a hacer el homenaje, nos está escuchando porque hoy hablé con su esposa, la señora Juanita Martínez. ¡Ah! Y le comenté y me dijo que iba a escuchar la audición. Así que... ¡A pepitito! A pepitito. A don José Marrones y a Juanita Martínez, mañana, el 22 de junio, a las 20 horas, en el sexto piso de este Centro Cultural General San Martín, le vamos a hacer un homenaje a los dos. ¿Y quién va a actuar? Va a actuar Alicia Nieves, acompañada por Oscar de Lía y la orquesta típica que dirige el maestro Roberto Firco Hijo. ¡Un aplauso para ellos! Un momento, ahí no te queda sorpresa. Ahora, él te quiere hacer... Bueno, aprovechando este programa que siempre lo digo, esto es público, para mí es el mejor programa de tango que dirige Oscar del Priore. Gracias en nombre de Oscar. Y la autorización de Coco, le quiero hacer entrega, o sea, el espectáculo que coordino a todo tango, en mi nombre, le quiero hacer entrega de una pequeña, digamos, recuerdo, para el historiador de tango, Raúl La Fuente, para el historiador de tango, Raúl La Fuente, como homenaje. Además, como son dos, Raúl La Fuente, también le quiero hacer entrega la otra, el otro recuerdo, al señor, aquellos que idearon el día del coleccionista universal del tango, Antonio D'Agostino y Ana Seminara D'Agostino. Yo, Pablo, Antonio D'Agostino, entonces. Acercate, Antonio. Acercate, Antonio. Recién. Bueno. ¿Eh? ¿Qué parte de a todo tango? Acá leo, que dice, a ver, Zalandita, me lo leo, que estoy muy emocionado. Es una hermosa placa plateada, que dice a todo tango, espectáculo de Héctor Duet. Huet, huet, huet. Huet. En homenaje a la trayectoria del historiador de tango, don Raúl La Fuente. 27 de junio de 1990. Hermosa placa. Gracias, querido, muchas gracias. Díselo, me besé. Muchas gracias. Sí, porque me cabe el orgullo de decir, que él siempre lo dice, que cuando yo lo conocí, a Héctor Huet, estaba un poco tímido, tenía vergüenza, recién se iniciaba. Y yo, más o menos, con mis consejos de zorro viejo, lo alenté, lo guié, y hoy me hace sombra a mí. Claro, no hay más, el discípulo. Está la parmiña, porque con su voluntad, con su estusiamo, está luchando mucho por el tango de abajo, sin promoción, todo a pulmón. Vos fijate esto, que yo llevo 26 años luchando, sin que nadie me banque, como se dice ahora, todo a pulmón. Los que me banca son mis amigos, los que están acá, y otros amigos que hoy por otra zona no han estado presentes. Son los que me impulsan. Entonces, yo te deseo que no importa que nos hagamos en las páginas de los diarios, que no seamos ciudadanos ilustres, tampoco, no importa, pero somos tangueros de alma, y eso es lo principal. Así que seguir luchando y muchas gracias, Héctor. Muy bien, La Fuente. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y ahora vamos a matizar con los compases melodiosos de un querido profesor de piano, el maestro tocayo mío, don Raúl Correa. El tango... Gracias, Holanda. Desde la lejana tierra de Honduras, Patria Hermanas, la localidad de Tegucigalpa, hoy viene un hermano de nosotros, que todos los años, con Antonio D'Agostino, que la acompaña, le hace un poco el serone, el hombre viene a Buenos Aires porque tiene que estar presente la fecha de Gardel. Y tengo a mi lado al ingeniero Pedro González Bardales, presidente de la Barra Gardeliana de Tegucigalpa, Honduras, y de Chicago. Este querido hermano de Bohemia me ha brindado el honor de ser integrante también de la Barra de Tegucigalpa, Honduras. Y yo como argentino y como porteño, te estoy agradecido, hermano, y te pido que digas unas palabras en nombre de tu tierra para Gardel y para toda esta querida argentina que tanto los quiera a ustedes y a sus hermanas. Gracias, Raulito. Un saludo cariñoso, fraternal y tanguero de la tierra del norte, Honduras, y Chicago. Ahora, siempre me encuentro emocionado, siempre que estoy acá entre ustedes, porque el tango arrastra, el tango nos lleva y el tango nos ala. Ahora, ¿qué les puedo decir? Son 100 años de Carlitos, son 100 años que nos transporta a lo que nunca debíamos haber perdido. Pero Carlitos no ha muerto, vive con nosotros y personas como Raul, personas como Raul, y todos los tangueros de Argentina, como los de todo el mundo, nos recuerdan que la voz del Sorsal nunca morirá. Muchas gracias, muchas gracias. El abrazo fraterno de la paz a la Honduras con la paz argentina. Y ahora voy a pedir a un poeta del organito, un viejo compañero de aquellas noches, cuando allá en el viejo Florencio Sánchez, con Vitorio Sacullo, con Rubén Pérez, su director, nos engalanaba, el poeta de Pompeya y Puente Alsina, don Juan Ayala. Juancito. A los 55 años de la desaparición física del más grande cantor de todos los tiempos, el imbatible don Carlos Gardel, se llama Carlos Gardel, el cantor más afamado, que en el mundo es recordado y nadie cantó como él. En este recuerdo fiel, su figura se agiganta, y hay un nudo en la garganta por ese cantor querido, tantos años que ha partido y todavía nos canta. Barbieri y el negro Ricardo fueron aquellos puntales que mostraron sus avales para acompañar al bardo, que se mantuvo gallardo con aquellos guitarristas que están firmes en la lista, por eso los recordamos, y en el mármol los grabamos como dos grandes artistas. Riverol y Aguilar, Petorosi y Julio Vivas fueron la nota emotiva de una calidad sin par. Nadie los podrá igualar a esos guitarristas diestros que respaldaron con su estro el arte del gran cantor que se lució con honor con bordonas de maestros. Le espera a su amigo leal, el poeta recordemos, y por él hoy coloquemos una flor en su portal. También está en el umbral de los grandes elegidos y que partieron unidos juntos al morocho aquel, el gran Carlitos Gardel, nuestro ídolo abatido. Y en el trayecto triunfal lo tuvo a Pepe Razano, con aquel dúo por el llano como el compañero ideal. Por eso es que el oriental es justo que mencionemos y su nombre lo uniremos junto al de Carlos Gardel como su amigo más fiel, que jamás olvidaremos. No fue después de la muerte que Gardel se hizo famoso. Tenía alas de coloso antes de su triste suerte. Me juego contra el más fuerte en esta aseveración porque es la firme opinión de todos los gardelianos que entrelazan hoy sus manos en esta recordación. Hoy, en este aniversario, recordamos a Gardel y ponemos un clavel a quien fuera un visionario. Ya su canto legendario de pajarito cantor ha sido el arte mayor de nuestro acervo genuino, la voz del tango argentino, su más grande trovador. ¡Bravo, Juan! Este es el broche de oro para Carlos Gardel por un poeta de barrio, un muchacho que no lo conoció pero que aprendió a quererlo a través de sus discos y de sus películas. Y les recuerdo a aquellos amigos que el domingo al cumplirse la fecha estaremos a las 16 horas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!